Tú lo ves entrar, te fijas, y notas si trae la actitud adecuada para entrenar. Y justo ahí es cuando entras a jugar. Y lo consigues, consigues que tire. VELOCIDAD. Soy un fanático de velocidad. Hacemos mucho hincapié en ese sentido. El combate acaba enseguida, por lo tanto, considero imprescindible ser rápido. Para mí el trabajo de fuerza es fundamental. Y eso es algo que trabajamos con todos en el gym. Eso se nota a la hora de los sparrings, incluso en los mismos combates. Ilusión. 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 Esa es la palabra que nos define. Ilusión. Ilusión.